La construcción y habilitación del puente peatonal a la altura del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula es una estructura necesaria y moderna que le da una nueva cara a la ciudad industrial del país. Obra ejecutada a través del proyecto Siglo XXI, impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández para beneficio de la población sanpedrana. No, que está muy bien porque evita accidentes. Antes en el otro no se podía pasar porque lo asaltaban a uno cada rato y ahora aquí es más claro, o sea que lo hicieron más mejor. Parece que es muy accesible para las personas, muy bonito, muy seguro porque se puede ver las personas cuando van cruzando y la verdad que viene a mejorar nuestra ciudad. No, como siempre existía el otro puente, siempre lo usábamos, pero está bonito el puente. No, que sigan haciendo lo mismo, está excelente lo que están haciendo ellos ahorita. Está muy bonita y yo pienso que es algo bueno que han hecho porque nosotros corríamos un riesgo si pasábamos al otro lado por la calle, pero si por el puente tenemos mejor protección. De acuerdo con los diseños del proyecto San Pedro Sula Siglo XXI, se construirán otros puentes peatonales, entre ellos el de la colonia Fesitrán, el del sector del Palenque, entre otros. Estructuras modernas, bonitas y seguras, con rampas para evitar que las personas suban gradas y de fácil acceso a pacientes en silla de ruedas del Seguro Social. Es mejor porque si uno viene con un paciente con silla de ruedas es más fácil y más flexible. Formidable, la verdad que va a cambiar la vistosidad de la ciudad y pues son proyectos que a nosotros los peatones pues nos hace a buena hora. Está excelente, muy bien, muy seguro. Es más larga la distancia, pero vale la pena porque minimizamos los riesgos. Pues que siga siendo más obra más para nosotros, ¿verdad? Que siga siendo lo que todo está bien. Sí, excelente, que siga siendo más. Nosotros lo apoyamos. Pero ahora me siento más segura porque está más extendido, más claro, esplendoroso. Bueno, si yo ahorita quedé fascinada de ver tan bonito y seguro y bueno, me estoy agradecida con mi presidente. La zona del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula poco a poco se desmoderniza. La construcción y habilitación del puente peatonal era una necesidad para miles de pobladores que hoy no arriesgan su vida al tratar de cruzar dicho bulevar. Desde San Pedro Sula para Televisión Nacional de Honduras les informó Jairo Rivera Mena. ¡Gracias!